El acto que se está celebrando, le hemos denominado encuentro, encuentro de pensionistas con los partidos políticos. Aprovechando que estamos ante una campaña electoral que va a ser muy larga, ya estamos en este mes de marzo y hasta el mes de mayo vamos a tener campaña electoral con las europeas y las municipales, pues dijimos que merecía la pena encontrarnos con los partidos políticos para que nos explicaran las medidas que sus programas electorales contemplan para las personas mayores. Le hemos dejado claro que no queríamos que vinieran a dar aquí un mítin de carácter general, es decir, para mítines de carácter general le podemos pedir a ellos los programas electorales y leernoslo o asistir a los actos que ellos convoquen. Aquí lo que queríamos era centrarnos exclusivamente en medidas para personas mayores que contemplan en sus programas. Entonces, en las reuniones que tenemos las plataformas, los lunes y luego por la tarde, pues acordamos que, puesto que nosotros nos definimos como plataforma de pensionistas, nos definimos como una plataforma transversal, es decir, aquí viene todo el mundo, a nadie se le pregunta de qué ideología es, de qué partido, de qué sindicato ni de qué religión. Aquí puede venir todo el mundo que se le interese el tema de los pensionistas, sean o no pensionistas, porque pueden ser pensionistas, pero también pueden ser futuros pensionistas, porque estén trabajando o sean gente joven. Y además, otra de las características de la plataforma es apartidistas. Nosotros no representamos a ningún partido, cada uno podemos votar al partido que quiera, pero aquí no nos definimos por el partido al que votamos, ni por el partido del que somos, ni por el partido del que apoyemos. Por tanto, el criterio que empleamos fue el siguiente. En las elecciones de diciembre, las elecciones de diciembre pasado, cuando las elecciones andaluzas, pues nosotros invitamos a los partidos que estaban representados en el Parlamento andaluz. De hecho, solamente invitamos a cuatro, ¿no? Hubo un partido que era todavía extraparlamentario, que nos dijo que por qué no, y le dijimos que no estaban en el Parlamento, por tanto, no íbamos a invitar. Entonces, la decisión que hemos tomado ahora es precisamente invitar de nuevo a los partidos que están en el Parlamento andaluz, incluido ya el nuevo partido que se ha incorporado, y por tanto la invitación ha sido a los cinco partidos que están en el Parlamento andaluz. ¿Qué hemos hecho? Pues dirigirle una carta, como solemos hacer, le dirigimos una carta, invitando a que vengan a estos actos, a estos encuentros, los lunes, ¿no? Bueno, hasta ahora ya, bueno, confirmar de que van a venir no han confirmado los cinco, pero hay algunos que están teniendo, están demorando más quienes van a venir o quienes no van a venir, por parte de ellos, por el tema de su agenda, y entonces lo que tenemos hasta ahora mismo es que fue Laura Berja, del Partido Socialista, la primera persona que nos dijo, yo voy, ¿qué día es? El 25, pues el 25 voy yo, ¿no? La semana que viene vendrá un representante de Vox también, de aquí de Linares, el siguiente va a venir el Partido Popular, pero no sabemos todavía quién, pero no nos han comunicado nombre ninguno, y a continuación nos quedan todavía que nos confirmen, aunque sí han dicho que iban a venir, nos confirmen tanto Ciudadanos como Unidas Podemos. Entonces, estos cinco lunes, estos cinco lunes, esperamos pues que los pensionistas tengamos la oportunidad de escuchar las distintas medidas y contrastar qué ofrecen unos, qué ofrecen otros para el tema de los mayores. Eso es básicamente lo que hemos organizado. Evidentemente, si durante todo este periodo, que va a ser mes y medio prácticamente, se produjeran noticias interesantes sobre el tema de las pensiones, aprovecharíamos también nosotros para describirlas, para hablar de ellas también. Pero fundamentalmente, estos lunes que tenemos por delante, son lunes que los vamos a dedicar a escuchar a los partidos políticos. Hoy concretamente, con Laura, hay mucha participación, ¿no? Sí, parece que es lo que pretendíamos, lo que pretendíamos es que hubiera participación, y la participación pues depende de los que vienen, está claro, ¿no? Entonces, primero en cuanto a asistencia, parece que hemos aumentado la asistencia hoy también, porque claro, yo entendíamos, en la plataforma entendíamos que venir a escuchar a lo que tienen que decir los partidos políticos, habrá uno, evidentemente, que para la mayoría sean más atractivos que otros, pero cada uno tiene la libertad y el derecho de venir cuando le apetezca. Y entonces, lo que estamos viendo, efectivamente, es que hoy hay más participación, ¿no? Es lo único, lo único que nosotros siempre cuando valoramos las concentraciones, que las valoramos todos los lunes por la tarde, lo único que echamos en falta es eso, una mayor participación. Es decir, somos conscientes de que la gente, el público en general, los pensionistas, saben más de lo que realmente después se expone aquí. Nosotros hacemos el esfuerzo, entre los pocos que estamos en la plataforma, hacemos el esfuerzo de prepararnos y de informar, pero quizá lo que nos falta, de lo que cogea un poco las concentraciones son de la participación. Por eso, la semana pasada, por ejemplo, yo personalmente hice un llamamiento, aquí tenemos, por ejemplo, en Linares hay una asociación que es la de 28 de febrero, un montón de personas, pensionistas la mayoría, o en proceso de, ¿cómo se dice?, prejubilados, ¿no?, todavía algunos prejubilados, hombre, que seguramente tienen bastantes temas que hablar del tema de las pensiones, entonces le hicimos una invitación también. Y algunos compañeros, algunos compañeros que vienen de Úbeda, en Úbeda también hay concentraciones y tal, pero parece ser que no tienen el atractivo que tienen estos, porque ellos se vienen aquí, son cinco o seis también, cinco o seis personas de Úbeda, pensionistas, que se vienen aquí a escuchar todos los lunes desde Úbeda. Entonces también les dijimos, bueno, como colectivo que está ahí identificado ya, que os conocemos aquí porque venís de otra localidad, pues también tenéis posibilidad de preparar algún día, una vez que pase el tema ya de los partidos políticos, preparar un tema para que vosotros dirijáis el tema de la concentración. Pues sí, hoy estaba invitada por la plataforma, por un sistema de pensiones públicos, y la verdad que me he encontrado estupendamente, porque en primer lugar es la plataforma de mi ciudad, de Linares, y todos los actos que hago en Linares, pues además lo hago rodeada de personas que conozco, y rodeada de amigos y amigas, y por lo tanto en un ambiente para mí cómodo, aunque las preguntas, pues como surgen además, de situaciones de dificultad, pues sean preguntas complejas, y además todo lo que tiene que ver con pensiones, siempre es un tema muy complejo, porque las pensiones son en sí un tema político complejo, pues la verdad que aunque esas preguntas hayan sido con ese grado de complejidad, es en un ambiente cómodo, y yo agradezco además a la plataforma, pues este tipo de encuentros y de foros que nos permiten hacer lo que he venido yo a hacer hoy, que es explicar cuál es la política de pensiones por parte del Partido Socialista de cara a las elecciones generales, y es que es un ejercicio, yo se lo decía además a los asistentes al encuentro, de honestidad por parte de los partidos políticos, decirle a sus posibles votantes qué es lo que van a hacer en cada una de las distintas políticas, y hoy pues esta oportunidad que me da la plataforma me ha permitido explicar pues que el Partido Socialista tiene un compromiso firme con las políticas de pensiones y con el sistema público de pensiones, es un compromiso además que está comprobado, que se puede comprobar además recientemente, nosotros hemos defendido la revalorización de las pensiones en función del IPC y fuera o dentro del Pacto de Toledo lo hemos hecho, lo hemos defendido dentro del Pacto de Toledo, pero como el Pacto de Toledo saltó por los aires lo hemos hecho vía decreto porque entendíamos que los pensionistas no tenían que pagar la falta de acuerdo de los políticos y por lo tanto las pensiones han subido un 1,6% y un 3% más la desviación fruto de la diferencia entre el IPC real y el IPC que había previsto, que ha sido una décima y por lo tanto es un 1,7% la subida de las pensiones y que además esa subida de esa décima se va a ingresar antes del 1 de abril y por lo tanto tenemos hechos que acompañan a las palabras, muchas veces en campaña se dicen muchas cosas pero nosotros podemos decir cosas acompañadas de hechos y en ese sentido pues en materia de pensiones esa revalorización en función del IPC es una demostración, además de otras políticas importantes para recuperar las cotizaciones, la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros mejora las cotizaciones, la recuperación del subsidio por desempleo que es una forma también de incorporar las cotizaciones en fruto de las situaciones de desempleo igual que la mejora de las coberturas por desempleo o la incorporación de las cotizaciones de las cuidadoras de la seguridad social son políticas que ha desarrollado Pedro Sánchez en estos últimos meses y que afianzan ese posicionamiento que tenemos y que hace coherente el posicionamiento político del Partido Socialista, nosotros además defendemos y hoy lo he explicado aquí que hay que hacer una reestructuración del gasto de la seguridad social y una reestructuración también de los ingresos y la reestructuración de los ingresos supone mejorar las cotizaciones y por lo tanto hay que mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras eso pasa por la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral hay que derogar esos aspectos lesivos el gobierno de Pedro Sánchez en estos meses ha hecho lo que ha podido porque es poco el tiempo que hemos estado en el gobierno pero aún así la línea política en la que mantendremos nuestro compromiso en el programa electoral es esa es mejorar el sistema del mercado laboral para mejorar las cotizaciones pero únicamente con las cotizaciones no se sostiene el sistema de la seguridad social y el sistema de pensiones por lo tanto hay que recaudar y hay que recaudar vía impuestos impuestos que graben el capital y que graben el patrimonio en un sistema de solidaridad como es el que tenemos en este país un sistema de pensiones que es un sistema de reparto contributivo pero de solidaridad y que además tiene factores de corrección para facilitar o fomentar la igualdad y para corregir además la desigualdad no se entiende que quienes más tienen no paguen más para mantener ese sistema por lo tanto impuestos a las transacciones financieras impuestos a las tecnológicas son impuestos que se ha creado en esta última etapa de gobierno de Pedro Sánchez y que contribuyen a ese discurso general que nosotros tenemos de reestructurar el gasto de la seguridad social como sacando de los pagos todo aquello que no tenga que hacer con pensiones con seguridad social se paga pensiones solo pensiones ni otros gastos derivados de la reducción de las cotizaciones ni de las tarifas planas no cotizaciones para pensiones y mejora de los ingresos pues a través de las mejoras de las condiciones del mercado laboral y a través de la recaudación de nuevos impuestos y también el compromiso por supuesto de los presupuestos generales del Estado con las cuentas de la seguridad social hay que hacer transferencias para sostener el sistema y hay que hacerlo porque hay que cumplir con la necesidad de un gasto público que nos equipare a Europa el gasto público español en España de nuestras cuentas en relación con Europa es de 5 puntos del PIB por debajo de la media europea es decir estamos por debajo de lo que se gasta en gasto público en nuestro país en relación con Europa y entonces hay que hacer un mayor esfuerzo y para eso pues las cuentas del Estado es decir los presupuestos generales del Estado tienen que seguir invirtiendo más entre otras cosas en pensión y bueno pues eso es un poco lo que he venido a explicar esta mañana aquí he interactuado con las distintas personas que han participado pensionistas y no pensionistas y bueno pues yo creo que hemos tenido un debate constructivo que a mí me hace crecer porque siempre que una política se expone a la participación pública recoge impresiones y eso hace que crezcamos personal y políticamente pero además crece mi partido porque de esas recomendaciones pues seguro que se trasladan y yo me comprometo a hacerlo se trasladan a los programas políticos que para eso también son estos encuentros que se trasladan los campos y no se trupe que se nos prépaspó que se trasladan a la participación y los campos